... Señores, con el aplauso de ustedes, bienvenidos al Internut. Y estamos contentos, estamos felices, estamos agradecidos. Tenemos una casa, una sala llena, no lo esperábamos. Señor Edi Pinto, profesor, ahí en el piano dirigiendo todo lo que hace... ... por favor. En este episodio vamos a hacer un encuentro que ya ustedes conocen y que Venezuela y Latinoamérica, porque los venezolanos están regados por el mundo, el mundo entero estaba esperando. Hoy una gente que se lleva en la sangre y que creció en la música y en el gusto popular de los venezolanos. Señores, esta noche, hoy con nosotros aquí en el Internut, ¡Los Borjas! Hoy no le tengo miedo al tiempo, voy seguro en mi destino. Solo quédate conmigo, recorriendo este camino, fueron años navegando. Yo prometo darte el alma, habrá canciones para rato. Hoy comienza un nuevo trato, entre tú y yo. Tengo tantas cosas para darte, hoy comienza un nuevo viaje. Te contaré todos mis sueños, escribiendo un nuevo cuento. Solo intento ser honesto, para abrir tu corazón. Te doy mi voz y fue tu amor quien hizo todo, para escribir esta canción. Te doy mi voz. Te doy mi voz. Y una canción. Las luces seguirán brillando. Mi voz te seguirá cantando. Tranquila, mami, que tú y yo bailamos. Na-na-na-na-na-na-na-na. No, de muy bien, claro que bailamos. Bailamos. Na-na-na-na-na-na-na. Y dice el coro. Bailamos. Aquí en el interlubo, seguro que bailamos. Bailamos. Al caminar conmigo, que yo traigo fiesta, pa' alegrar tu corazón. Bailamos. Que de tu amor vivo yo. Tranquila, vida, que tú y yo bailamos. Y abre un espacio aquí en mi cabeza, por si tu nombre quiere mudarse. De una firma o un contrato por más de un mes. Nuestro primer beso en foto enmarcado, pa' no olvidar lo que hemos pasado. Hoy somos dos, hagamos que sean tres. Que esa tienes un sojito lindo café. Que es igual que tú de la cabeza a los pies. Ya no sueño con tener mil mujeres, ni en el banco millón. Ahora soy feliz con ti, yo he echado en el sillón. Porque me das mucho más de lo que quise a mi guerra. Viste paz, te doy mi amor. Y esa canción, pa' que bailemos celebrando nuestro amor. Ya que habemos echados en el sillón. Echados en el sillón. Solo tú, solo tú, solo tú. ¡Ay! Ya que habemos echados en el sillón. Por cada beso que tú me has dado, te tengo el doble y multiplicado. Queda un quítipo contigo como Juan Luis, como Julieta Venega, mami, tú eres para mí. Oh, sí, lo siento, si me notas un poquito intenso, que no altera mi comportamiento. Verte feliz es lo que intento. Por eso lo siento, si me notas un poquito intenso, que no altera mi comportamiento. Ay, mami, dame otra como tú. Que saquen esos ojitos un lindo café. Que es igual que tú de la cabeza a los pies. Ya no sueño con tener mis mujeres ni en el banco millón. Ahora soy feliz contigo echado en el sillón. Porque me das mucho más. De lo que hiciste a mi guerra, diste paz. Te doy mi amor. Y esta canción. A que bailemos celebrando nuestro amor. Que acabemos echados en el sillón. ¡Alegria! ¡Le, le, 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 le! ¡Oye, baby! Estamos en el interloop. ¡En vivo! ¡Oye, baby! ¡Qué rica! Ella sigue mirándome de esa manera, sigue. Yo quiero enredarme en su cuerpo desnudo una yo otra vez. Volver a hacer lo que hicimos ayer. ¡Vamos, tonto! Que ella a mí me pone loco, loco, loco,ito. Si la veo bailando en la ruta. A ella le gusta bailar pegadito. Como ella se mueve, tremendo delito. ¡Oh, tonto! Tu cuerpo recorrendo. Queremos que nos lleve este movimiento. Sube la nota, me extraña este calento. Si tú tienes talento. Y ella sabe que me provoca. Su movimiento me llama. Sus caderas no se equivocan. Me hipnotiza con su mirada. Quiere algo y me descojo. ¡Oye, baby! Me vuelve loco cuando baila sol. Como se pide a la nena en su cintura. Como se pide a la nena en su cintura. Soy la deita en su cintura. Ella quiere algo que me dé. Quiere algo que me dé conmora. Me vuelve loco cuando baila sol. Te quiero un poquito cuando es el cintura. Con su fuego me estoy tú. Dame mi entrada. Dale, mamá. ¡Ada! ¡Fle, fle, fle. ¡Abríte! Como muerde la cintura. Porque chanza esa brosura. Vuelve loco. Te descontrola. ¡Ay, qué ricura, mamá! ¡Qué rico! Te ando buscando. Hace rato que yo te ando buscando. Porque me enteré que tus amigas hablan mal de mí. Mal de mí. Es que ella quiere conmigo y yo te quiero a ti, a ti, a ti. Y es que eres tú, a mí la que me gusta eres tú. Y es que eres tú, haciendo el amor a poca luz. Vaya, la tú, eres tú. Y es que eres tú, a mí la que me gusta eres tú. Tú. Haciendo el amor a poca luz. Y es que eres tú, a mí la que me gusta eres tú. Y es que eres tú, a mí la que me gusta eres tú. Y es que eres tú, a mí la que te hagan amor a poca luz. ¡Ay, Jesús! Haciendo el amor a poca luz Así me lo hago yo Es que eres tú A mí la que me gusta eres tú Es que eres tu mamá Haciendo el amor a poca luz Es que eres tú A mí la que me gusta eres tú Y tú Haciendo el amor a poca luz Agua Apriétame Aguayú Véngase La, 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 la Ojo Agua 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 la internet Los Borjas Gracias Qué belleza, loco Qué belleza Bueno, sentados Un aplauso nuevamente para los Borjas, por favor Oigan, ¿cómo están? Capi, completamente feliz Bueno, ya va, yo no pregunté eso Yo pregunté cómo están ellos Y las chicas ya responden por ustedes No felices, contentos, de verdad Oigan, eh Están haciendo feliz A todo un país Que ha O que creció Que ama La, la, la trayectoria Y por supuesto El legado de la super banda de Venezuela Ustedes Al Al juntarse Están viviendo todo lo que Lo que Construyeron Sembraron Con, con aquella agrupación Y ahora con creces Cómo se sienten con eso Feliz Precisamente Así nos sentimos Recordando Tantos momentos hermosos Que vivimos Tantos viajes Tantas anécdotas Entretelones En los ensayos Chistes viejos De los cuales no nos acordábamos Sí Pero en eso estamos Haciendo como que Un recordatorio En, en el buen sentido La palabra de todo lo Lo bueno que vivimos En esa época Dorada Pero bueno, aquí estamos otra vez ¿Quién extraño más a quién? Y es que eres tú No, yo creo que los dos No, yo, yo lo confieso Yo lo extrañaba No, no, yo también lo confieso Que los dos Qué lindos No, es la verdad Yo sé que suena cuchi Pero es que es la verdad ¿Ustedes están conscientes Ronald, Luis De que esta unión Que tienen ahora Este proyecto juntos Los va a llevar por el mundo entero? ¿Están conscientes? ¿Saben lo que está pasando? ¿Están conscientes de lo que están Sembrando en la gente? ¿Ustedes? Sí Sí, sí, sí Un poquito Yo creo Algo, algo No sé Es que también sabemos que Primero, yo soy lo que piensa Que la química que sentimos Cantando los dos juntos Es única Inigualable Y eso se transmite, ¿sabes? Yo sé que con eso conectamos Con la gente Y a la vez Se trasladan A una época Que nos vieron juntos Cantando un montón de canciones Que sabemos que la gente La tiene en el corazón Y que nos encanta cantar Que grabamos Que quedarán ahí para la historia Entonces, son muchas emociones Son muchos sentimientos Que sabemos que Que enmarcan Que envuelven Este proyecto de los Borjas Aparte del afectivo familiar Por supuesto Bueno, yo soy consciente Soy testigo De que Su tío Neguito Fue uno de los luchadores Porque esto Este reencuentro hermoso Bello Entre ustedes pasara Total Pero Quiero preguntarles algo Muy particular Ya que sé que Neguito Luchó tanto Porque se juntaran ¿Viene Gaita Con los Borjas? Oye, no es descabellado No, cuidado Me encantaría Miren, este proyecto de los Borjas Viene para una gira Que los va a llevar por todo el 2024 También trabajando Pero planean hacer un disco completo La gente ¿Qué pasa con los discos? ¿Por qué ya no hacen disco? Los cantantes hacen una canción Y se desaparecen ¿Por qué no hacen disco? Sí, yo estoy de acuerdo con eso Mucha gente se va por el sencillo ¿No? Nosotros creemos en los discos Sí, creemos en los discos Y lo vamos a hacer ¿Viene disco de los Borjas? Sí, completamente ¿Completo? Sí, viene completo Esto es una primicia Aplausos para eso, por favor Sí, sí, ya estamos en eso Recompilando canciones Ya nos vamos a reunir Con amigos compositores Saludos, Toto Saludos, Toto Por cierto Y vamos a hacer un disco Así que compositores Que estén viendo Oigan, ustedes están negados A hacer otros géneros musicales A ti te hemos visto coquetear Con otros géneros Sí Pero tú siempre te has mantenido En la salsa Te has quedado allí Como defendiéndote Esa pregunta Cuidado 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 Si no fueras maracucho Jamás caerías en cuenta De algo como eso Jamás Esto va a ser un buen clip Esto va a ser un buen Bueno, sí, sí Luis Fernando ha coqueteado Con el reguetón Con los pop Con Sí, pero ¿por qué no? Sí, claro, cómo no Yo he coqueteado con el merengue En mi primer disco Hice una bachata Sí, pero te has mantenido firme A tu salsa A tu esencia A tu estilo, a tu género A ti te hemos visto haciendo como eso Como más relajada Pero lo que viene con los borras Es salsa O se abren a un reguetón A una cosa nueva Oye, no sabemos Yo creo que sí Nos vamos a ir por la salsa La salsa va a ser como que Sí, la columna vertebral Del proyecto Pero sí, vamos a Van a haber coqueteos Van a haber coqueteos Cuidado A mí me gusta A mí me gusta eso Cuidado Lo de la fusión, digo Ah, bueno, perfecto Perfecto, perfecto Muchachos, para nosotros Es un verdadero honor Nosotros en este proyecto Interlude Lo que queremos Junto al maestro Eddie Pinto Es juntar una pequeña porción De músicos maravillosos Extraordinarios Todos Todos Tener una conversación amena Con gente que admiramos Que queremos, que respetamos Como ustedes en este caso Y por eso No vamos a hacerlo tan largo Yo creo que la gente Lo que quiere es oírlos cantar Verlos cantar Ya nos vamos de aquí Ya nos vamos de aquí Vamos a hacer un tema Que a mí me encanta Que en la participación De esta canción Está mi buen amigo Simón Que está con nosotros hoy Escribiendo esta canción Que tengo la duda Oigan Tengo la duda Porque esta canción Cuestión de tiempo Habla de ustedes O habla de una relación Por ahí fuerte Pues yo la escucho Y yo los escucho Ustedes cantándosela El uno al otro Ya nos han preguntado eso Bueno, esa fue la idea Es que esa fue la idea Que pueda Sí, sí Que se pueda Que se pueda Que se pueda interpretar La puede interpretar Como una pareja Por ejemplo Dile, dile su cara Que solo era cuestión de tiempo Ay, papá Ay, Dios mío Sí, también se puede interpretar Como una pareja Que se reencontraron Años después Sí Igual pasa En el plano de nosotros Y creo que salió bien La jugada Perfecto Y si la hacemos Bueno, me parece perfecto Y si cantamos ¿Qué dicen ustedes? Ay, qué belleza Cuestión de time, señores Vamos con eso, señores Aquí están las borjas En el interlude Y ahora Cuestión de tiempo Gracias, Ludwig Te queremos Gracias Agua Interlude Interlude Vamos en vivo Solo era cuestión de tiempo Extrañarte Te acabó ya el tiempo de extrañarte Te acabó ya el tiempo de extrañarte Y era injusto que lo nuestro terminara así Ellos hablan Nadie sabe lo que siento por ti Y esto es entre tú y yo Los terceros Los terceros sobran cuando somos dos Y olvidemos todo lo que pasó Nunca terminó Apenas comenzó Y no sabemos La mejor Uy Y entre los dos Y entre los dos Yo lo despediría Y esto es entre tú y yo Ya que yo contigo Me saqué la lotería Y olvidemos todo lo que pasó La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida Y esto es entre tú y yo Los terceros sobran cuando somos dos Y olvidemos todo lo que pasó Nunca terminó Esto apenas comenzó Y lo sabemos tú y yo Muchas gracias Interluz Qué rico Y más gracias Sobre la cuestión del tiempo Gracias Miami Gracias Miami Gracias a todos De corazón Gracias maybe Agustin Alegr Although Lo Leleleleleleleleleo Yo quiero enredarme en su cuerpo desnudo una yo otra vez Volver a hacer lo que hicimos ayer Vamos Toto Que ella a mí me pone loco, loco, loco,ito Si la veo bailando en la ruta A ella le gusta bailar pegadito Como ella se mueve, tremendo delito Oh Toto Tu cuerpo recorriendo Queremos que nos lleve este movimiento Sube la nota, me extraño, te calento Si tú tienes talento Y ella sabe que me provoca Su movimiento me llama Sus caderas no se equivocan Me hipnotiza con su mirada Tiene algo y me descojo Óyeme, me vuelve loco cuando baila Sol, como se mira la nena y su ¿Cómo puede estar? Soy la de... ¡Gracias! Gracias por ver el video